Las lluvias de julio en este año ya rebasaron las cifras registradas durante este mismo periodo en 2018 por casi el doble. Es que hasta estos últimos días, los datos reflejan un total de 250 milímetros de lluvia, 100 milímetros más del promedio esperado, informó Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Comité Nacional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI. Estamos en una buena temporada, pese a que Alfredo del Niño anunciaba que iban a estar por debajo del promedio. Debe decirle que los acumulados al menos en este mes de julio han sido ampliamente rebasados. En promedio deben caer 150 milímetros, ya llevamos 250 milímetros más lo que se acumula en los días que faltan. Al igual, Juan Vázquez informó que la probabilidad de que fenómenos como los Comunimus Arcus, observado en el oro oriente de la ciudad, que sorprendió visualmente a los meridianos este pasado jueves, continúen apareciendo no solo en Yucatán, sino en toda la península. Sin embargo, en esta temporada de lluvias, otros fenómenos meteorológicos no tan comunes como vientos de más de 100 kilómetros por hora se han podido observar. También hubo un fenómeno muy interesante que se presentó en la zona oriente de la ciudad, en las colonias Amalia Solor, Sonofidel, Velázquez y Anexa, donde se presentó vientos hasta 100 kilómetros por hora que provocaron muchos daños que había de árboles, de postes, de la Comisión Federal como de Telmex, destrucción de muros, hubo daños a la infraestructura urbana y ahí lo que se presentó fue un reventón, se llama reventón meteorológico, o sea, también fue debido al descenso brusco del aire frío que provocó una gran energía, una reacción en energía que se adució más que lluvia en viento y provocó ese tipo de rachas. Informó que estos fenómenos meteorológicos son considerados como extremos y a registrarse actualmente mucho en las grandes pequeñas manchas urbanas, exhortó a la ciudadanía a tomar sus precauciones y no esperar a un ciclón tropical, ya que incluso bastan 20 minutos para que una lluvia y racha de viento fuerte pueda poner en peligro vidas e infraestructura de la ciudad. Con imágenes de Francisco Baeza, Luis Guzmán, Notivision.